¿Qué ha habido gente? Hoy estamos en un rincón del gamer y hoy hablaremos sobre un tema muy importante, pero sobre todo vamos a presentarnos. Primero a las damas. Bueno, yo soy más Remblog o Master Queen. Bueno, también nos acompaña aquella persona que tiene todo el Power Latin y su nombre es... ¿Qué onda? Yo soy Poder Latino Banda y aquí andamos. También, como si fuera mucho, nos acompaña aquella persona de la cual nos está ayudando a crear este video. ¿Qué tal, Sabanuchis? Yo soy Draco y vamos a darle a esto que es el rincón del gamer. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es el rincón del gamer. ¡Iniciamos! Bueno, ya estamos aquí y sobre el tema del cual se va a hablar hoy es sobre las microtransacciones. Pero primero deberíamos de iniciar con una pregunta de nosotros. Para nosotros, ¿qué es una microtransacción? Marlen. Bueno, pues una microtransacción pues es como un pago extra que se hace pues en cualquier tipo de juegos para obtener pues por ejemplo un skin mejor o especial o algún beneficio dentro del juego. Ok. ¿Poder? Exactamente como lo comenta, es una compra ya sea para mejorar tu nivel de juego o simplemente para tener algo llamativo. Como bien lo comenta. Ok. ¿Y Draco? Pues es lo que se vendría siendo una compra electrónica, ya lo que se nos está viniendo en el futuro. No solamente en el contexto de nosotros los gamers, pues es la compra de algo digital dentro de un juego. Pero pues ya vienen muchas microtransacciones, microtransacciones y creo que una de ellas, sin lugar a dudas, que ya estoy viendo mucho es en Amazon Prime y de esas páginas que se dedican a rentar y vender películas dentro de su catálogo que según te ofrecen de primera mano. Entonces, pues es un pago también digital porque tienes que meter tu tarjeta de crédito, débito y es todo interno vaya, vamos a por esos micros, ¿no? Porque es dentro de. Ok. En ese punto sí estoy totalmente de acuerdo y lo que tendría siendo es un pago electrónico. Aquí surge una pregunta que vendría siendo el asistente. ¿Esto es conveniente para lo que tendrían siendo nosotros o los usuarios o la verdad no? Bueno, pues no creo que sea algo necesario porque pues es algo como un lujo que te das dentro de un juego porque aunque no compres o no tengas las microtransacciones, no metas dinero al juego, pues puedes seguir jugando sin ningún problema. Nada más es como un extra del juego. Ok. ¿Pues conveniente? Yo creo que sí es conveniente porque, como bien lo comentaba, ¿no? Te da mejoras. ¿Esto te ayuda a subir de nivel, a tener ventaja ante los demás? Pues sí es conveniente en cuestiones de tu modalidad de juego. En cuestión del bolsillo, pues yo creo que a lo mejor no porque pues sí tienes que invertirle algo para poder estar superando. En los temas ya de los Steam y todo eso, pues no le veo mucho sentido, pero sí mucha gente también le llega a invertir. Ahí sí, al menos desde mi óptica no se me hace conveniente como que cambiar tu imagen, meterle algo llamativo para el modo de juego, ¿no? Pero si te va a llevar alguna ventaja sobre los demás, es conveniente, sí, pero pues no a todos, ¿no? No nos conviene porque pues imagínate que tú no quieres invertir en nada y el otro ya va a estar sobre de ti. Con esa pequeña transacción que hizo, ¿no? Ok. ¿Y tú, Hidracon? Bueno, en referente a lo que dice Poder Latino, estoy un poco en contra en esa situación. Lo que se llamaría hoy en día el PIN, PAY TO WIN, o el pagar por ganar. Es exactamente eso que hizo Poder, de tener las mejoras desbloqueadas desde un principio con un pago y llegar al máximo de nivel 1 a nivel 100 de experiencia con un solo pago. Y la verdad es que por ese lado es uno de los, digo yo, de los malos puntos de las microtransacciones. Vaya, habrá juegos que tengan microtransacciones y les pongo un caso claro de juego de Mortal Kombat 11 en el cual compras el juego, pero te salen expansiones, ¿no? Salió primero la expansión de pase de batalla, si no mal recuerdo. Venían cuatro personajes, entre ellos venían nuevos personajes, Terminator, Guasón y otros más. Y después salió ahorita la nueva actualización del juego que se llama Aftermath y vienen otros personajes, entre ellos Robocop. Y yo la verdad me gusta mucho Robocop, soy fan de Robocop. Y no compré esta expansión porque costaba casi casi lo que te costaba el juego, te costaba mil pesos. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Busqué que se podía comprar los personajes por separado e hice mi microtransacción por costo de 115 pesos, compré a Robocop. Y yo la verdad feliz, no necesito a los otros personajes, no necesito la expansión de la historia para poderme divertir simplemente con Robocop. Y la Master no me dejará mentir que yo con este personaje me divierto a horrores porque soy fan, yo soy fiel fan de Robocop. Poderle a ti no me dejará mentir que era fancísimo de Robocop y de las películas en particular. Y bueno, verlo así tal cual en el juego, lo único defecto que le veo, bueno, es opinión extra, es que no le pusieron la voz original, que si hubieran puesto la voz original hubiera estado de super lujo, ¿no? Inclusive está el ED209 y está de super lujo esta parte de la microtransacción. Entonces, en ese sentido, creo que es válido para los que tienen la posibilidad, como en mi caso, de decir, bueno, quiero un extra del juego con un costo, pero no por eso significa que voy a estar por encima de los demás jugadores, ¿no? Sino voy a estar al nivel, pero como bien lo dijo, poder tener skins, este, mejoras, mejoras visuales. Hay que entender esa parte entre lo que son mejoras visuales y mejoras de nivel, ¿no? Que esas, este, son ya para estar por encima del rival. Que la verdad es que, este, los juegos son para competencia, este, equitativa, ¿no? Que es lo que se pierde mucho, juegos como Fortnite, como Free Fire y de ese sentido. Entonces, pues vaya, son buenas, la verdad es que se me hacen muy, muy, muy buenas. No todas, porque hay juegos como bien lo comentamos en algún momento con la Master Gear Battlefront 2, que venía el juego gratis, pero todas las mejoras y todo lo que tenías que ir desbloqueando, tenías que irlo pagando. Entonces, ese ya no es un juego que te ayuda a, este, pues, a demostrar que eres bueno, ¿no? A subir de nivel, porque para poder desbloquear armas, skins, e ir mejorando poco a poco tus niveles, pues tenías que pagar. Entonces, ahí es donde choca y todo el público se le vino encima a esta franquicia de EA, Lucasfilms y EA, por haber hecho este, esta, esta gran tranza, por decirlo así, de vender, pues, hacer estas microventas, que, que la verdad es que solamente eran para ganar, ¿no? Para ayudarte a mejorar. Entonces, están los dos caminos, los dos escenarios, y creo que la mayoría de los videojugadores elegimos el de, yo quiero demostrar con mi habilidad, con mi, con mis horas de estar practicando en la consola, demostrar que puedo ir mejorando, y estar al 100, e ir desbloqueando cosas. Ok, ese punto que mencionas, pues, es, es verdadero, es cierto, este juego, la verdad, se hizo pay to pay, porque los primeros días ya veías gente que traía los personajes al 100%, y tú, no, pues, ¿cómo? Otro punto que mencionas del Mortal Kombat 11 de Aftermath, que, que, si viene la voz original de Robocop, pero en inglés, en este punto, sí. No, yo, ah, bueno, en el, al inglés, ok, ok, sí, 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 es porque yo tengo la versión en español, y pues, evidente la tiene nuestro, no el personaje original, que, por ejemplo, en este caso, la de Terminator, sí tiene la voz original de Terminator, que hizo el doblaje, pero en Robocop, pues, digamos, ya también Robocop, bueno, ambos personajes son de la misma época, ¿no?, de los ochentas, pero, pues, ahí sí le, siento que le falló, le falló en ese, en ese aspecto, inclusive la del Guasón, también se la respetaron. Sí, aquí viene una pregunta, conforme a lo que mencionaste, hidrácon, que es, y las, o sea, las compañías han estado abusando de esta práctica, o, y, están ido a nivelarlo, termina siendo esto de las microtransacciones, a ver, poder latino. Pues, bueno, hay que entender que es un negocio, ¿no?, entonces, obviamente, pues, van a verlo por esa línea de estar metiendo pequeñas cosas llamativas, ya sea con los temas de nivel, de subir el nivel, o los temas visuales, ¿no? El que estén abusando, no, pues, yo creo que depende mucho la óptica, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Draco, ¿no? A mí se me hace como que sí están abusando, ¿por qué? Porque uno como gamer, que es lo que gusta en la entrada de una partida de multijugador, definitivamente una partida igualada, así de simple, ¿no? Y como bien lo comentaba, es el hecho de demostrar con tu habilidad que tan bueno o malo eres, ¿no? De enfrentarte con alguien que está a la par contigo, y ver quién realmente tiene mejor habilidad. Y también creo que por esa línea corre un riesgo si todas estas empresas empiezan como que a abusar, porque imagínate, un jugador nuevo que le recomiendan cierto juego, lo compra, etcétera, entonces empieza a manipularlo, y se da la grata sorpresa de que él siendo nuevo se encuentra con una infinidad de cabrones que ya tienen al 100% su nivel, ¿cuándo va a poder contra ellos? Nunca, ¿no? Entonces, ahí sí se me hace como una parte, de cierta forma, abuso, porque todos los demás tienen la ventaja sobre de ti, ¿no? Entonces, el jugador creo que tiende ya, el nuevo jugador tiende como que mejor a rendirse, y vamos, ya mejor no me meto, me estreso más de lo que me divierto, me tos a ver, y a lo mejor la empresa lo ve como que lo orillamos a comprar. Entonces, yo creo que sí, de cierta manera, viéndolo de esa óptica, sí están como que abusando, ¿no? Si lo vemos de ese lado. Ok. ¿Master Queen? Bueno, pues, yo digo que... Pues, sí están abusando un poquito, porque ya no encuentras un juego que no tenga una microtransacción, o sea, ya es muy difícil encontrar un juego que no la tenga. Aunque sea un mínimo, una mínima costa, la tiene ahí una microtransacción. Entonces, pues, yo creo que, como dicen, pues es un negocio, ¿no? O sea, estar ganando dinero, pues, por medio de las microtransacciones, pero, pues, ahí está. Ok. ¿Y tú y Dracón? Pues, bueno, la verdad es que hay que entender esto, es un negocio, como dijo Poder Latino, ¿no? Al final de cuentas, habrá a quién les guste y a quién no nos guste. Y repito, son dos escenarios, en los cuales, pues, son mejoras visuales, mejoras de campo, y otras son mejoras para estar por encima de los demás jugadores. Habrá a quién le guste y a quién no le guste a mí, en lo particular. Cuando... Pues es que, la verdad, también como consumidores hay que saber aprovechar los momentos y las oportunidades que tenemos para comprarlas, ¿no? Bueno, es por preferencia de cada jugador, porque habrá gente que lo satanice, que diga, esto es malo, como sucedió con Star Wars Battlefront, repito. Ya hicieron todo por donde le hubieras era malísimo, porque todo lo tenías que comprar sí o sí. Y juegos como, por ejemplo, Fortnite, que con un solo pago que obtuvieses, o juegos de ese estilo, como Gears, que haces... Gears 5, me refiero, que haces todos los retos que te propone el juego para desbloquear skins o personajes y demás cosas, que hay que ser honestos, también son muy difíciles, muy complicados. Hay que dedicarle mucho tiempo al juego. Siento que también esa parte desmerita el tratar de elegir si vas por pagar o dedicarle tiempo al juego. Y repito, por ejemplo, en el caso de Fortnite, ¿no? Para poder juntar el dinero para el pase de batalla, que son 950 pavos, si no mal recuerdo, o si no mal estoy. Si tú quieres, puedes ir jugando por el modo libre, sin pagar ni un solo centavo. Pero así te vas a traer un buen, unas, no sé, dos temporadas, yo creo, para juntar esos 950 pavos. Sin embargo, si lo compras, que son como 200 pesos, podrías, pues no sé, en media temporada de la primera que ya pagaste, en media temporada ya pagaste la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, ¿no? Lo malo de esos juegos es que luego te salen skins, te salen armas y cosas así, que son las que jalan esta parte de lo llamativo. Y si no tienes precaución, te gastas toda tu lana, porque hay veces que son más caros los skins. Por ejemplo, hay, había un skin que a mí me gustaba mucho, que era el de Batman. Y la verdad, hubiera que comprar el de Batman, que estaba en 3000 pavos, hubiera que esperar a pagar mi Season Pass, que era 950, ¿no? Entonces, está cañón esta situación. Entonces, ahí sí te obliga a pagar, quieras o no, o una cosa o la otra. Pero, pues bueno, la verdad es que las compañías, hay que entenderlo, lo van a hacer, todo esto lo hacen por negocio. Todo esto es un negocio, y también nosotros como consumidores, tenemos que saber, identificar qué quiero comprar y qué no quiero comprar. Porque ese aspecto que mencionan ambos, pues, bueno, los tres, la verdad sí es cierto. Yo lo he visto más que nada en Call of Duty y Modern Warfare, que cuando tú vas avanzando el pase de batalla, el primer nivel, hasta el quinto nivel, son fáciles. Pero ya después del quinto en adelante, te cuesta, te cuesta, te cuesta, y te cuesta demasiado. También ese punto de lo que van a ser las mejoras de campo, es lo que van a ser un abuso, porque decir, un jugador nuevo está por debajo de alguien que gastó todo su billetera, por así decirlo, en comprar todas las mejoras. Pues, ¿qué más podríamos mencionar de este tema, muchachos? Una pregunta, un cuestionamiento. Bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿será el futuro de los videojuegos, las microtransacciones? O sea, ¿ya va a ser el contexto para todos los juegos? Las microtransacciones. ¿Ya lo es? A ver, ¿por qué? Yo creo que ya ni siquiera es futuro, yo creo que ya lo estamos viviendo. Y lo que comentábamos, por ejemplo, en el tema del lanzamiento del Xbox, con todos los cambios de la Golf, definitivamente eso ya no es un futuro que podríamos como que considerarlo. O sea, ya de hecho, ya está, ya está el destino marcado, ya está escrito. Exacto. Eso es ya definitivo. Entonces, como bien lo dices, aquí hay que cuidar mucho nuestro bolsillo, ¿no? Para saber qué queremos y qué no queremos. Lo único malo es de que habría que ver si los juegos van a estar en partidas igualadas o no. Y me imagino que algunos sí, quiero pensar, pero muchos otros no. Entonces, ahí es donde radica también el problema. Ok, bien. A ver, Master Queen, ¿tú qué opinas? ¿Sí embarca todos los juegos que has probado las microtransacciones? ¿O podría haber juegos que se salven de esta situación? Pues hay uno que otro juego, por ejemplo, el Crash Bandicoot. Ese sí no te pide ningún tipo de microtransacción, pero los que sí tienen a fuerza las microtransacciones son más que nada los juegos que están en línea. Todos los juegos que se juegan en línea, como dicen, para skins, para mejorar, para cualquier cosa, ya te está pidiendo a fuerza una microtransacción. Pero bueno, aquí nada más hay que recordar que Crash Bandicoot ya es un juego viejísimo, inclusive es de la consola del 360 de otra generación. Sí, pero... Y aunque me digas el Nitro World Team Rising, también tiene microtransacciones, o sea que salimos perdiendo por ese lado. La verdad es que a lo mejor habrá juegos como Ori, habrá juegos como... Fall of Night. Fall of Night, exactamente, en los cuales Street of Rage 4, por decir algunos, que no la tengan, ¿no? Pero también son juegos que no son triple A, inclusive hasta juegos como los de Capcom, de Resident Evil, los nuevos, tanto el 2 como el 3, los remakes, el Nemesis, ya tienen microtransacciones en cuanto a los skins, ¿no? O sea, no mejoras, no desbloqueo en expansiones, pero hacen unos skins. O sea, por ejemplo, ahorita en este juego, juegas con el skin nuevo de Jill Valentine, en Resident Evil Nemesis, y te dicen la opción, o sea, te pegan en la nostalgia, porque saben dónde están a Mercador, tienen estos desgraciados, y te dicen, ah, pero si quieres jugar con el skin de Jill Valentine original, lo tienes que pagar. Ah, entonces ahí sí ya te duele el bolsillo, ¿no? Pero es por donde fue el giro, ¿no? Porque antes era como que desbloquear, ¿no? Tienes que cumplir ciertas características en tu modalidad de juego para poder desbloquear esos skins o ciertas cosas, y ahora ya en lugar de que tú juegues de cierta manera, tienes que comprar, invertir básicamente. ¿Recuerdas, por ejemplo, ahorita me acuerdo precisamente de eso, si mal no recuerdo, creo que fue en el Resident 2, tenías que hacer por ahí algo, o fue el 3, no creo que sí fue el 2, tenías que hacer por ahí algo debajo del puente de la sesión de policía para después llegar adentro y ya poder abrir un casillero donde te daban precisamente esta vestimenta. Era simplemente una modalidad que tú podías acaparar sin invertir, ¿no? Pero ya todo esto revolucionó, por llamarlo de alguna manera, pero lo que están haciendo es de que pues ya no hay desbloqueo, ahora simplemente pues es inversión, es negocio. Pues bien, esa parte sí la entiendo, es clarísima que donde va la situación de los videojuegos es hacer un poquito de lado los desbloqueos, que la verdad de manera es como que el hueso de los videojuegos, las entrañas de un videojuego, hacer desbloqueos, y lo quieren quitar con las microtransacciones, como que también duele, ¿no? Entonces en esa parte, pues ojalá no se desvirtúe esa parte de hacer logros, de hacer desbloqueos, ya sea de skins, como en el caso de Geek 5, o sea, creo que es una buena referencia tener esos dos caminos, ¿no? Decir, y no me dejará mentir Marcus, decir, bueno, yo quiero comprar, no sé, a Dom Clásico, que acaba de volver a salir, este, lo pago, ¿no? Habrá aquí gente que diga, yo lo pago, pero a lo mejor va a haber gente que diga, ¿sabes qué? Este, tengo que jugar Horda, tengo que jugar Escape, tengo que jugar no sé qué tantas partidas, lo voy a hacer, porque me gusta el juego, pero a mí, por ejemplo, este, yo no le dediqué tiempo ni a Horda, no le dediqué tiempo ni a Escape, porque no me gustó el modo de juego, pues va, muy difícilmente voy a hacer, escoger este escenario, ¿no? Por eso mencioné hace Rato Gil 5, yo preferiría en este caso, pues, si no me sale tan caro, comprar el skin de Dom, ¿no? Y bueno, yo hablando de Dom, porque es uno de mis personajes favoritos de esta saga, pero, pues bueno, para todos sale el sol y todos pueden escoger, y eso es, ojalá que esa temática de J5, la sigan muchos videojugadores. Y ese punto que mencionas, también la tomó lo que vendrá siendo All of Duty, ya que tú al jugar la campaña, podrías desbloquear algunos personajes, y algún otro, pues sí, pues lo que serían, ya cuando salieron los pases de batalla actuales, pues ya si compras el pase de batalla, está el personaje, y si tú sacas el skin de este personaje, ya lo desbloqueas, o sea, pero yo considero que sí, es una muy mala práctica, y no se debe de perder ese aspecto de, juego la campaña, y si juego la campaña, obtengo esto, eso es lo que yo pienso. sí, opino lo mismo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, esperemos que les haya gustado, si es así, suscríbanse, nos despedimos, primero a las mujeres. Bueno, yo soy Marlen Vlog, o Master Queen, y recuerden suscribirse, darle like, y también se pueden pasar por mi canal, que es Marlen Vlog, y pues nos vamos a estar en un próximo video, bye. Ok, Poder Latino. Pues bueno banda, yo soy Poder Latino, y nos vemos a la siguiente. Ok, y Draco. Sale pues Banduchis, ya saben, felices juegos, y nos vemos hasta la próxima. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy Marlen Vlog, y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias!